Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver una gran noticia sobre Leo Messi y lo último de Pelé sobre su lucha con el argentino y con Cristiano por ser el mejor goleador de la historia. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona en este día después del partido de Liga de esa victoria del Barcelona por 2 goles a 3 ante el Athletic Club Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like Vamos en esta primera noticia chicos a analizar el rendimiento de uno de los fichajes de esta temporada del FC Barcelona Estamos hablando de Serginho Dest y es que desde que Sergi Roberto sufriese su grave lesión de rodilla hace ya más de un mes el holandés Serginho Dest se ha encargado de ser el principal lateral derecho del Barcelona a las órdenes del técnico Ronald Koeman en una misión trascendental para el joven futbolista de 20 años que llegó procedente del Ajax de Ámsterdam con la difícil tarea de acabar de una vez por todas con los graves problemas que estaba teniendo el conjunto azulgrana en dicha posición desde la marcha de Dani Alves Dest es considerado desde sus inicios uno de los laterales derechos con mayor proyección del fútbol mundial siendo el Barcelona el que logró llevarse el gato al agua con el futbolista neerlandés que ha alternado desde su llegada al Camp Nou grandes actuaciones con otras en las que no ha dado su mejor nivel dejando incluso a la vista numerosas carencias especialmente en el apartado defensivo siendo ese el principal problema que arrastra el Barcelona en la posición de lateral derecho donde varios futbolistas han pasado sin éxito durante los últimos años sin embargo a pesar de estas pequeñas dudas el Barça tiene confianza total en lo que Serginio Dest puede aportar a la conjunta azulgrana de cara al futuro bien sea con Ronald Koeman o con cualquier otro entrenador que sepa explotar las cualidades futbolísticas de un jugador que vive su primer año en un gigante europeo algo que también hay que tener en cuenta antes de valorar el rendimiento del lateral derecho por tanto chicos calma es lo que hay que tener así lo pensamos en el canal con Serginio Dest en este lateral derecho del Barcelona vamos a hablar ahora chicos de lo que ha comentado Ronald Koeman tras el partido entre el Athletic Club y el FC Barcelona sobre las sensaciones que dio el equipo comentó muy contento a pesar del 1-0 hemos estado siempre muy metidos en el partido en el primer gol nos han pillado desorganizados pero tras el gol en contra hemos hecho un gran partido Leo ha tenido mala suerte porque podía haber hecho alguno más con dos balones al poste he tenido la sensación de control del partido en todo momento y sin apenas altibajos en el juego sobre el partido dijo ha sido un gran partido hay cosas para mejorar como el primer gol en la organización defensiva pero hemos marcado goles muy grandes de mucha calidad sobre Pedri dijo es importante tener buenos jugadores en el mediocampo porque allí es donde se domina el partido con Frenkie, Busy, Leo, Pedri siempre teníamos uno más para marcar las diferencias para mí no es una sorpresa el nivel de Pedri superior ahora mismo a los demás sobre Messi dijo desde el primer día ha dado el máximo lleva muchos años en lo más alto ahora parece que además ha mejorado en la efectividad sobre las opciones que tiene Barcelona para ganar la liga dijo siempre hay liga porque la temporada es muy larga pueden haber lesiones altibajos y un equipo que va muy bien le acabe costando hay mucha competencia en esta liga los equipos grandes además tienen un calendario muy apretado es muy difícil aguantar el nivel durante toda la temporada sobre si este puede ser un punto de inflexión comentó llevamos desde hace tiempo trabajando bien y serios hemos merecido más puntos en otros partidos está claro que las victorias nos hacen aumentar la confianza y sobre Dembélé comentó Dembélé físicamente está bien pero tiene que aprender a jugar dos o tres partidos seguidos nos da mucho por su velocidad y profundidad por tanto chicos esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Koeman en la rueda de prensa posterior al partido vamos ahora a analizar chicos las palabras de uno de los precandidatos a la presidencia del Barcelona Xavi Villajoana que pidió este domingo que se ampliara el plazo de recogida de firmas después de que la Generalitat dictaminara el cierre perimetral municipal a partir de este jueves 7 de enero comentó al respecto lo que me parece una salvajada es que comience un partido y que a los 60 minutos el árbitro diga que se ha acabado el mismo y esto es lo que ha sucedido en el tema de la recogida de firmas porque han cambiado las normas sanitarias en mitad del proceso teníamos una planificación para la recogida de firmas de los socios y ahora han cambiado las reglas comentó Villajoana en el acto de presentación de su área deportiva y añadió el club debería apoyar el sufragio universal hacemos este esfuerzo para llegar al mayor número de socios que con este cambio es el mayor perjudicado con el confinamiento perimetral hay zonas donde ahora no se puede llegar me gusta empezar y acabar con las mismas reglas soy partidario de adecuar los plazos a la situación y eso supondría cambiar el día de la votación que se alargue el plazo de recogida de firmas teniendo en cuenta la situación sanitaria actual es lo más razonable en la rueda de prensa que se realizó en la sede electoral de la Rambla Cataluña de Barcelona Villajoana aseguró que él ha sido contrario a la política de fichajes que se ha hecho en el Barça B de fichar jugadores de fuera que no mejoran el nivel de los que había en la masía por tanto chicos esto es lo que comenta Villajoana y es que no le falta razón ahora mismo habría muchos problemas para la recogida de firmas y esto lo trastoca todo vamos a hablar ahora chicos de lo que ha dicho Pelé sobre la polémica de los máximos goleadores de la historia del fútbol y es que días después de que se hablara de un posible gesto de Pelé para destacar su récord en Santos depende de si se cuentan o no los amistosos al modificar supuestamente su perfil de Instagram el brasileño ha querido acudir de nuevo a las redes para aclarar la estrella y ex futbolista quiso dejar claro su máximo respeto a otros grandes cracks que ahora poseen grandes marcas comentó la prensa me acusó de haber cambiado mi biografía de Instagram para eclipsar a estas grandes estrellas que están batiendo mis récords inicio el brasileño comentó el texto del perfil siempre ha sido el mismo desde que me uní a la plataforma nada de esto debería distraernos de logros increíbles resaltó un mensaje en el que Pelé dejó bien claro que no quiere pisar las marcas de Cristiano el último en superar su récord o Leo Messi por tanto chicos paso atrás de Pelé que ha querido aclarar la situación vamos ya para finalizar chicos hablar de Leo Messi y es que si bien es cierto que el Barça había mostrado un gran nivel de juego durante todo el partido ante el Atletic no fue hasta el minuto 62 a falta de media hora para el final cuando sentenció el compromiso con el 1-3 no podía ser otro que Leo Messi el encargado de poner punto final a la lucha por los puntos Merced a una jugada que inició el mismo y que acabó con un gran pase de Griezmann de vuelta al argentino disparo fuerte y alto de primeras y ayuda del travesaño para que el balón se metiera dentro de la portería era el gol que confirmaba definitivamente los 3 puntos para el Barcelona más allá de que los vascos consiguieran reducir distancias tras un error del propio Messi en el minuto 90 una nimiedad sin importancia porque la cita hacía tiempo que estaba resuelta el caso es que la asistencia de Griezmann a Leo significó el primer doblete de jugada de Messi esta temporada 2021 y el noveno tanto que anota en Liga Santander este curso 9 goles con los que iguala a sus principales rivales en la lucha por el pichichi Luis Suárez, Gerard Moreno y Yago Aspas 2 goles con los que además el 10 vuelve a posicionarse como el gran favorito en llevarse el galardón individual en la jugada de su segundo gol en San Mames no solo fue meritorio el pase final de Griezmann sino el hecho de que participarán en la jugada todos los jugadores de campo menos Araujo algo que ya dice mucho de la mejoría en el juego de los de Koeman el técnico holandés está empezando a dar con la tecla justo cuando Messi empieza a relucir su mejor nivel y es que fueron dos pero bien podrían haber sido cuatro los goles de Leo Messi en la catedral este miércoles porque además de sus dianas Messi acarició el póker al protagonizar dos disparos de bella factura que fueron repelidos por la madera uno de ellos se marchó a la cruceta mientras que otro se estampó en el flanco derecho de la portería de Unai Simón sin que el guardameta rojiblanco pudiera hacer nada Messi en definitiva parece haber empezado el año 2021 más enchufado que nunca tanto él como Pedri y la gran mayoría de sus compañeros el Barça consiguió una victoria de mérito en el día de Reyes que le permite colocarse ya a 5 puntos del Madrid y a 7 del Atlético si bien es cierto que los colchoneros tienen dos partidos extra por disputar que no cunda el pánico queda mucha liga y en el fútbol todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos y más si tiene enchufado al mejor jugador del mundo a Leo Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!